En relación a esto, ¿qué cuestiones se han naturalizado? La sociedad, también desde el Estado, ¿se ha naturalizado esta cuestión y esta polémica de decir, por ejemplo, una de ellas, la marihuana se legaliza? ¿Es un tema fuerte para tratar en sociedad? Sí, es un tema que trae mucho debate. Se abre el debate o no se abre el debate, pero es una cuestión ideológica, es una cuestión de cada postura, es una cuestión individual, y como todos seres humanos somos todos diferentes. Si vos me preguntas a mí qué opino, yo te digo que es una droga, es un alucinógeno, y si yo que tengo hijos grandes y que tengo una nieta, no me gustaría que un chofer del transporte escolar fumara un porro antes de manejar. Un ejemplo tonto, ¿no?, pero importante, porque pierde noción de tiempo y espacio. Que él lo fuma en privado, para consumo personal, donde es despenalizar, que es otra cosa, a mí no me molesta que lo haga los fines de semana, como en los años 70, que se lo hacía desde donde arranca todo el consumo. En la historia de la humanidad siempre hubo consumo, siempre hubo adicciones, pero quiero decir que a esa persona que pierde noción de tiempo y espacio, no está totalmente en sus cabales, distinto a lo mismo que el que bebe alcohol. Es todo un dilema, es todo un problema, y no es un terreno que me gustaría tocar, porque yo estoy, que se legalice o no se legalice, me gustaría que los chicos tuvieran un proyecto de vida, un proyecto de hacer algo, de una ilusión, ¿me entendés? Quizás sea demasiado ambicioso lo que uno supone, pero te digo, que todo esto se sostiene, recién la persona anterior me preguntaba, ¿y cómo sostiene usted? ¿No baja los brazos? No, ¿por qué? Porque este tema no se trabaja en forma individual, no hay especialistas, no viene el médico, porque la medicina fracasó, la seguridad fracasa, siguen fracasando en este tema. Entonces, para sostener estos temas hay que trabajar en equipo. ¿Cuáles son las redes que se deben conformar en la sociedad para poder empezar, por lo menos, a trabajar y hablar del tema? Bueno, nosotros las redes en Rosario, yo soy una de los proyectos que presenté en el Consejo y en la Municipalidad, y se están sosteniendo, fundamentalmente trabajar con los centros de salud, que es muy difícil que se haga la red con educación y con salud, pero se está logrando. Nosotros manejamos muchos centros de salud en Rosario, por supuesto, tenemos 1.200.000 habitantes, no es lo mismo que en una ciudad pequeña, pero saben, en el centro de salud, y vienen a las escuelas donde nos convocan, porque ya hay chicos de 13 años, 14 consumiendo, en donde ellos se involucran en los talleres, participan, se trabaja para que ese chico que llega el viernes, el sábado y el domingo, que es traumático, en los lugares más vulnerables, entonces se trabaja con cultura, con demanda en cultura y deporte, cómo convocarlo para que esté en actividad. ¿La contención? Totalmente, porque la escuela cierra las puertas a las 5 y media de la tarde, a las 6, llega a su casa, y no todos, pero hay una serie, la serie, digo yo, esa cuestión de que no encuentro en mi casa algo que me haga sentir bien, me voy con mis amigos, que se juntan en la esquina, a consumir, entonces yo cuando le digo a los chicos, ¿son tus amigos un grupo? Sí, me dicen ellos, y ¿cuál es el factor común para encontrarse? ¡Eh! me dicen, entonces eso es un rejunte de soledades, ahí sí que, porque un verdadero amigo a lo mejor te dice, vamos a jugar la pelota, o vamos a mirar una peli, o veniste a mi casa, se trabaja todo eso, no es fácil, no va a ser fácil, no va a haber fórmulas para esto, pero tiene que haber predisposición. Para finalizar, usted sabe que aquí en estos pueblos no se habla mucho del tema, porque hay pocos habitantes, o se habla en diferentes instituciones o ámbitos, a veces nos sentimos exentos de esta problemática, pero sabemos que existe, ¿qué hacemos como sociedad pequeña? ¿Y qué hace un papá cuando tiene la mínima sospecha de que su hijo está consumiendo algún tipo de drogas? Creo que cuando el papá sospecha porque algo está pasando, yo creo que lo importante es abrir el diálogo, yo creo que abrirlo no es desde la represión o desde, no violencia, pero bueno, a veces los padres queremos poner los límites mal, ¿no? Y no hay problema que tenga 16, 17, 18 años y decir, hijo te voy a buscar a donde estás bailando, que se sienta que está el control del papá o de la mamá o del abuelo, porque los abuelos están jugando un rol importante también. La sobreprotección también no es buena, pero que sienta, si hay algo que está consumiendo, puede intervenir el papá desde otro lugar, no desde el lugar del padre que no salís más, vamos a ver qué pasa, no te noto raro, no sé, no hay fórmulas, pero si hay un indicio, los especialistas tampoco tienen la solución para esto, la familia la tiene y no se da cuenta a veces, la escuela la tiene y no se da cuenta, pensar cada uno en sus fortalezas y las debilidades.